¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Volvió bien? ¿Viajó bien? ¿No tuvo problemas? Sí, todo en orden. ¿Todas las fronteras que tuvo que cruzar sin inconvenientes? Ningún problema. Ningún control tampoco. No, no me diga eso. ¿Nada? No. Bueno, lo tengamos en cuenta entonces. Vamos a empezar a ver lo que la gente anda diciendo porque uno de los temas que está cambiando justamente hablando de controles es que se aplicaron numerosas liberaciones en los últimos 10 días en la República Argentina y en la provincia de La Rioja. La idea es justamente conocer qué opinó la gente en redes sociales sobre esto. Claro, en estas últimas dos semanas estuvimos recabando información preguntándole a nuestros seguidores, a la comunidad de Unler TV, qué opinan respecto a esto, a las flexibilizaciones que dio el gobierno y también un análisis de lo que son las clases, lo que venía siendo esta modalidad combinada y que ahora ya va a pasar a ser una presencialidad plena. ¿Te parece que comencemos? Dale. La primera pregunta que le hacíamos a la gente justamente en la plataforma Unler TV era que ¿qué opinaban? ¿Qué opinás de las nuevas medidas de flexibilización? Bueno, solo un 31% dijo me parece bien, era ahora, pero hay un 69% que dice me parece mal, aún no estamos preparados. Es interesante pensar cómo jugará el miedo, por un lado, cómo jugará la desconfianza de nosotros mismos y también con respecto a los controles del Estado. Sí, y que hay que aclarar también que, bueno, deberíamos esperar por ahí declaraciones del gobierno oficialmente, aunque sabemos que el gobernador dijo que por ahí había que ser un poco más precavidos con esto del uso del barbijo, que es lo que vamos a ir preguntando en las otras preguntas. La segunda pregunta es justamente esa. ¿Estás de acuerdo con no usar el tapabocas en la calle al aire libre? Bueno, acá hay un 59% que no está de acuerdo y un 41% que sí. Sí, y ahí enganchar con lo que contaba recién Natalí, recordando que el decreto del gobierno provincial está vigente hasta el 1 de octubre. Es decir, hasta el viernes, si mal no lo digo, está vigente lo anterior. Ahora el viernes el gobierno de la provincia de La Rioja deberá aclarar qué cosas cambian en el nuevo decreto. Claro, hubo como un malentendido ahí también, me parece que mucha gente lo tomó como bueno, ya está, nos sacamos el barbijo y salimos, pero hay que aclarar que todavía no, como decías vos. La tercera pregunta fue, ¿qué opinás de la habilitación de discotecas y actividades masivas? Bueno, acá también hay mucha diferencia. Hay un 76% que dice que le parece mal, que no cree que se respeten los protocolos, y solo un 24% le parece bien. También el gobernador hizo declaraciones respecto a esto y dijo que deberíamos aguardar un poco. Sí, discotecas parece que es lo que más tarde va a llegar, por lo menos en habilitaciones, por lo que viene declarando el gobierno que recién repasábamos. La cuarta pregunta es, ¿crees que hay conciencia para autocuidarnos? Bueno, acá también mucha más diferencia que en la respuesta anterior. Un 88%, un montón dijo que no, y solo un 12% consideró que sí. Bueno, lo mismo, qué debate interesante. ¿A quién le estamos responsabilizando? ¿A cada uno de nosotros? ¿Al Estado? ¿A quién le estamos haciendo el planteo de que no están dadas las condiciones? Claro, porque además también está este debate de pedir nuevas habilitaciones, y una vez que se habilitan, el miedo de no saber qué va a pasar, de dudar con la variante Delta, es complejo. Indudablemente lo que más impacto tiene, porque desde el próximo lunes plenamente vuelve la presencialidad en las escuelas, y dejamos atrás el sistema bimodal, por lo menos por ahora. Y la sexta pregunta, perdón, la quinta pregunta, y lo digo correctamente, ¿cómo crees que impactaron las clases mixtas en los estudiantes? Bueno, esta pregunta tiene que ver con el sistema que viene funcionando hasta ahora, que es, bueno, bien, dice, volvieron a socializar un 57%, y mal, costó organizar la concurrencia un 43%. Bastante dividido, mitad y mitad. Claro, y ahí enganchamos con la sexta pregunta que yo me adelantaba recién. ¿Estás de acuerdo con el regreso a clases presenciales plenas? Bueno, acá un 41% opinó que sí, que es mejor para la enseñanza, y un 59% dice que no, que todavía no es seguro. ¿A usted ya le tocó clases presenciales? No, no. ¿Usted no está cursando? No. La bajé de nivel, usted ya está en otro nivel, me olvidé, me olvidé, le pido disculpas. Tampoco tanto, tampoco. Ya está, ya está ahí de ser licenciada. No, no. Falta un poquito. Ojalá. Hacemos un pedido público entonces. Seguimos en contacto estrecho, falta. La chilena en un ratito, va a venir el informe del tema de los rescatistas y los animales, nos vamos a meter con el análisis del cierre de listas, y escuchamos a Alejandro Álvarez, uno de los candidatos a rector. Todo eso, en un ratito, en contacto estrecho.